Hola a todos, no te pierdes buscar el horóscopo del cáncer de TOLIC. ¿Estás listo para descubrir lo que el universo tiene preparado para ti, cáncer? Bienvenidos a mi canal, hoy les traigo un vídeo que no se pueden perder. Así que, si eres un cáncer curioso y apasionado, no te pierdas este vídeo, donde te revelo todo lo que necesitas saber sobre tu horóscopo para el mes de mayo. ¡Comencemos! Cáncer, este es tu momento para brillar. Durante este mes de mayo, la posición planetaria indica que es el momento ideal para que te concentres en tus objetivos y metas personales. Aprovecha al máximo esta oportunidad energética y siga adelante con tus planos. Sin embargo, cáncer, también es importante que prestes atención a tus relaciones personales. En el amor, cáncer, puede haber algunas tensiones y conflictos. Mantén la calma y trata de resolver los problemas de manera pacífica y equilibrada. En cuanto a tu vida laboral, cáncer, es posible que surjan algunas oportunidades emocionantes. Mantén los ojos abiertos y no tengas miedo de arriesgarte, cáncer. En una muy buena época para perseguir tus sueños profesionales. Por último, cáncer, en cuanto a tu salud, es importante que te cuides. El estrés y la ansiedad puede afectar, así que asegúrate de tomar tiempo para ti, cáncer, y relajarte. Ahí lo tienes, cáncer, tus predicciones para esta semana. Espero que esta información te haya sido útil y que puedas sacar el máximo provecho de estas energías cósmicas. Nos vemos cáncer en la próxima entrega del horóscopo Oscar Tolik. Suscríbete, suscríbete al canal de Tolik. ¡Suscríbete al canal de Tolik. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!